Ok, luego el verso sexto nos está hablando, nos dice, cuando alguien, aquí todavía más difícil, como os digo, dice, cuando alguien a quien he beneficiado y en quien he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como a mi sagrado maestro. Antes nos hablaban de si nos hacen daño y aquí ahora en concreto es que el que nos hace daño es alguien de quien estábamos esperando justo lo contrario, alguien con quien nosotros hemos sido bondadosos, con quien nosotros hemos sido generosos, alguien en quien confiábamos. Ese daño todavía duele más, sí o no, el daño que venga de otros más distantes duele, pero el que venga de alguien con quien tú has tenido una actitud muy compasiva o muy amable o muy generosa, pues todavía duele más. Entonces aquí nos está diciendo, este es tu sagrado maestro. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Por un lado nos está dejando bien claro lo que son los límites de nuestra capacidad, los límites de nuestro amor, los límites de nuestra compasión, sí o no, y también plantearnos qué tan genuino o qué tan puro era el beneficio que hayamos podido ofrecer a otros. Porque normalmente quizás ayudamos a los demás, pero hay unas ciertas expectativas o un cierto interés de que se te responda, sí o no, de que se te responda de una forma similar. Entonces hay una cierta actitud egocéntrica incluso en el beneficio que ofrecemos a otros. Y eso es lo que se nos pone en evidencia cuando experimentamos eso, el daño que viene de alguien de quien esperábamos todo lo contrario. Entonces, en vez de desarrollar enfado o con agresividad hacia esa persona, pues bueno, ser paciente, aceptar esa situación y además ver que esta persona, como si fuera tu sagrado maestro, es decir, alguien de quien puedes aprender mucho. De quien puedes aprender, pues eso, a desarrollar paciencia, a cultivar el amor y la compasión, todavía mucho más, con mayor esfuerzo, ¿no? Porque te ponen en evidencia que todavía es parcial el desarrollo del amor y la compasión, ¿no? Y simplemente, pues bueno, si recordamos, nos puede ayudar el recordar el karma, el recordar que también, pues las personas cuando dañan es porque están sufriendo, ¿no? Es difícil que alguien que sea feliz y que se sienta feliz, esas personas no dañan, ¿no? Porque cuando uno está feliz, esa propia energía te lleva a irradiarlo, a compartirlo con otros, ¿no? Es a no quedarse solo en ti, ¿sí o no? Entonces, una persona que hace daño a otros es alguien que está sufriendo. Entonces, si aprendemos a mirar en vez del aspecto negativo de la persona, ¿no? El daño que te está dirigiendo a ti, aprendemos, en vez de centrarnos en nosotros, miramos al otro y vemos, bueno, el otro está pasándolo mal, no actuaría así si no es por sus propios problemas, pero entonces, en vez de ser, pasa de ser objeto de enfado, podemos empezar a considerarlo como objeto de amor y de compasión, ¿sí o no? Y de eso es de lo que se trata, de que pasen a ser objeto de amor y compasión y en vez de objeto de enfado, ¿ok? Entonces, el siguiente verso, a ver, este nos dice, en resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. Este en concreto es el que más específicamente nos está hablando de cultivar la práctica del tonle, la práctica del dar y tomar, que os recuerdo, tiene que ver con ese tener, cultivar esa actitud que está dispuesta a aceptar, por un lado, primero el propio sufrimiento, el que estamos experimentando en esta vida y el que tiene que venir en el futuro, ¿no? Y por otro lado, cultivar esa actitud de desear que el otro no sufra, desear que los otros no sufran e incluso cuanto más genuina o más arraigada esté esa actitud de desear que el otro no sufra, poder llegar al punto de desear que, bueno, que en vez de que sean los otros los que sufran, que esas dificultades que los otros están pasando que puedan madurar en mí, que sea yo el que sufra o el que tenga esas dificultades y que los otros se vean libres. Eso, claro, nos suena a algo muy, muy difícil, pero con las personas muy queridas, con las personas muy cercanas, de forma natural sale, ¿no? Cuando tienes a un familiar, a tu madre, a tus hijos, o a alguien muy, muy cercano a tu corazón que lo está pasando mal, sí que surge esa actitud espontánea de decir, ojalá pudiera yo quedarme con ese sufrimiento, ¿no? Pudiera madurar ese sufrimiento en mí y que la persona se viera libre de ese dolor de cabeza, de esa angustia, de ese lo que quiera que sea. Bueno, pues de lo que nos está diciendo este verso es cultiva esa actitud, pero besa ensanchándolo, besa agrandándolo, no incluye a tantos y tantos seres como puedas, que no solamente se quede en nuestro círculo cercano, porque son con los que de forma natural sentimos amor y compasión, sino que podamos realmente abrirnos al sufrimiento de los seres y desear que ojalá realmente se vean libres de esas situaciones, que pudiéramos experimentar. Claro, si estuviéramos bien, bien fortalecidos en esta actitud del amor y la compasión, sí que llegaríamos al punto de que pudiéramos ser nosotros, ojalá experimentáramos nosotros esa situación, lo cual no va a hacer que la experimentes, pero de lo que se trata es de realmente cultivar ese sentimiento y que los otros se vean felices, ¿ok? Y en la vida cotidiana, pues cuando tenemos dificultades, cuando hay cualquier problema que estemos experimentando, pues que nos ayude a sintonizar con otros, que nos ayude a recordar, porque normalmente parece que es que a veces los problemas se vuelven más grandes porque solamente estamos mirándonos a nosotros, ¿sí o no? Y entonces, claro, si solamente miramos nuestro problema, parece inmenso, pero realmente cuando empezamos a ver que si yo estoy pasándolo mal, pues por eso, por la crisis económica, por los problemas con mi pareja, por el problema de salud, lo que quiera que sea, servirnos de esa dificultad para empatizar y sintonizar con tantos y tantos que están pasando una situación similar, ¿sí o no? Porque no solamente somos nosotros los que estamos teniendo esa situación, están habiendo muchísimas seres que están pasándolo algo similar e incluso mucho peor. Entonces, cuando experimentemos las situaciones, pues pensemos, bueno, ojalá todos estos que están sufriendo también estas circunstancias puedan verse libre de estos problemas, de estas circunstancias y ya que yo lo estoy experimentando, pues que otros se vean libres de esta situación. Entonces, en lo cotidiano, este verso del tónden tiene que ver con eso, ¿no? Con el poder, el cultivar esa mente de tomar los problemas de otros y desear que los seres sean felices y cuando experimentas cualquier situación ya sea dolorosa como feliz, pues que te ayude a pensar en los demás. Si estás pasándolo mal, que ojalá otros se vean libres de pasarlo mal. Si estás en una situación buena, piensas, ojalá todos los seres pudieran disfrutar de las cosas bien que están yendo, ahora funcionan bien en mi vida, ¿ok? Entonces, cultivamos esta atención en nuestra vida cotidiana. Y el último verso nos dice, sin verme afectado por los oscurecimientos de las supersticiones de las ocho preocupaciones mundanas, que me vea liberado de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. Aquí nos está diciendo las supersticiones de las ocho preocupaciones mundanas, que recordar al principio de cuando hablábamos de este tema, estábamos hablando de esas preocupaciones mundanas, que es ese apego a la felicidad, ese apego a las cosas agradables, el apego a lo material, el apego a la reputación, a la imagen, a que se hable bien de nosotros, el estar pendiente de todos estos aspectos y ese rechazo a sus opuestos, ¿ok? Entonces, en lo que estemos, y todo eso, ¿de qué es expresión esas preocupaciones mundanas? No estén afectados por el deseo que sea una práctica de Dharma pura, que no esté afectado por el deseo de que hablen bien de ti, de tener una buena reputación, ¿no? O de obtener algo a cambio, de querer dar una buena impresión para recibir algo material o alabanza, o lo que quiera que sea, porque si no, pues bueno, cualquier práctica que hagamos, si está perturbada por los ocho dharmas mundanos, pues está envenenada, ¿ok? Nos está diciendo eso y también... Pues eso del buen nombre, etcétera, en realidad, el que percibamos que las cosas son agradables o desagradables, pues todo es por sí mismas, nada existe como inherentemente atractivo o inherentemente desagradable, sino que depende de cómo nosotros, de las características que estamos proyectando, ¿sí o no? Porque las cosas en sí, pues están compuestas de otras sustancias, ¿no? Y nosotros le estamos dando un valor, estamos dando un valor y estamos creyendo en ese valor que le estamos dando como si tuvieran esas características, ¿sí o no? Entonces, si realmente, cuanto más cercano a la realidad percibamos la realidad, menos base hay para generar el apego o para generar el enfado y menos base hay para todos los problemas que se derivan de generar apego o enfado, ¿sí o no? Porque inherentemente las cosas no son exactamente igual como las estamos percibiendo. Por eso dice, percibirlo como ilusorio, porque en realidad las características que estamos percibiendo en nosotros y que estamos percibiendo en el mundo que nos rodea no existen en los objetos ni en las personas tal y como nosotros lo estamos percibiendo, ¿no? Con esa sustancialidad como si fuera algo independiente, como si fuera algo que inherentemente, que tiene una existencia per se cuando en realidad todo es interdependiente, ¿no? Entonces, tanto más comprendamos esa interdependencia de cómo se manifiestan, cómo se dan los fenómenos, cómo existimos nosotros, etcétera, menos base hay para aferrarnos a ello, ¿ok? También nos va a ayudar el reflexionar sobre la impermanencia, el darnos cuenta de que todo es transitorio, también nos va a facilitar el que no nos aferremos a las cosas, cuando nos aferramos a las cosas parece que es que son permanentemente agradables, ¿no? Y que permanentemente van a, poseen esas características, pero no hay que esperar mucho para darnos cuenta de que las cosas cambian, ¿sí o no? Y cuando las cosas cambian empezamos a ver otros aspectos que nuestro apego nos había impedido verlo, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos esos otros aspectos que no son tan agradables, ya no hay tanta base para el apego, ¿sí o no? Ok. Entonces, bueno, esto básicamente en cuanto a a esta a esta oración de los ocho versos, que es muy bueno si la podéis recitar diariamente o por lo menos trabajar puntualmente con estos versos, ¿no? Por ejemplo, ponerse como pues a lo mejor empiezas a memorizar incluso la oración o a memorizar alguno de estos versos y mantener como esa vigilancia en lo cotidiano, decir, bueno, ok, por ejemplo, cuando esté en compañía de otros consideraré al otro como el más importante, ¿no? Que básicamente es la esencia de uno de los versos. Entonces, claro, si esto lo tenemos en mente, pues realmente a la hora de relacionarnos con los demás se va a transmitir, ¿no? Y vamos a poder, va a ayudarnos a modificar, a cambiar nuestra actitud en vez de estar siempre tan pendiente de nosotros, empezar realmente a considerar a los demás, ¿ok? Entonces, iremos comprobando que realmente tanto más podamos vibrar en relación con estos ocho versos, pues estamos dando muchísima menos base para los problemas y los conflictos que están apareciendo en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, quería también para concluir el tema este de los ocho versos hacer un pequeño repaso y, bueno, pues a lo mejor también unas cuantas pautas, ¿no?, de aspectos que nos pueden ayudar pues a tener otra actitud para tener menos problemas, ¿ok? Entonces, básicamente, por un lado, recordar cuando hablábamos al principio sobre todo sobre la importancia de cambiar nuestra actitud frente a los problemas, especialmente el cambiar esa actitud de enseguida verlo todo malo y generar como ese rechazo, ¿eh? Porque cuanto más negativo veamos una situación, pues más fuerza le estamos dando a esa situación para que tenga una mayor influencia en nosotros, ¿sí o no? Si consideramos que algo es malo, perjudicial, pues obviamente le estamos dando muy poco espacio para que sea de otra forma, ¿sí o no? Entonces, que aprendamos a reconocer también como otros aspectos. las cosas no son tan densas, no son tan negativas como las estamos percibiendo, recordemos como a lo largo de todos estos días hablaba de cómo los problemas nos pueden ayudar a desarrollar amor, a desarrollar compasión, a fortalecernos en nuestro deseo de salir del sufrimiento y de dejar de crear las causas del sufrimiento. Entonces, pues si podemos empezar a recordar cuando aparecen las cosas o las situaciones difíciles de que algo hay que podamos aprender de ahí y de que no es necesariamente tan negativo o tan negro como lo estamos viendo, pues eso nos va a permitir no generar demasiada angustia o tanta angustia cuando aparece una situación dolorosa. Aprender a no dramatizar y quedarnos con lo opuesto como aquel que dice el problema está servido, pues vale, aceptamos ese problema pero toda la... ... ... ... ... También tener... Si no queremos problemas, pues bueno, algo que nos va a ayudar mucho es no buscarlos. Entonces, porque casi... Porque realmente casi siempre parece que es que no tenemos nada que ver con esos problemas, ¿no? Mira por dónde los culpables siempre tienen que ver con los demás, pero que aprendamos a realmente a identificar qué actitudes hay en nosotros que atraen esos problemas, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, tu forma de hablar, tu forma de comportarte con los demás, la actitud que estás teniendo, bueno, cuáles son los aspectos que tienes que cambiar, ¿sí o no? ¿Eh? Porque si no identificamos los aspectos que están haciendo que los otros reaccionen de una determinada forma, pues vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Y especialmente lo que nos va a ayudar muchísimo es tener una ética, practicar una moralidad que no perjudique al otro. Si no perjudicamos a los otros, es más difícil que los otros nos respondan con daño, ¿no? Entonces, pues aprender eso, a que tus acciones sean acciones que no perjudiquen. respeta a los demás, respeta la vida, respeta sus cosas, respeta las relaciones que los demás hayan establecido, ¿sí o no? A nadie le gusta que se metan por medio, ¿sí? Pues exactamente igual. Básicamente, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Realmente, estaríamos hablando de eso, ¿no? Con tu palabra, pues también, cuida tu palabra. Con la palabra podemos hacer muchísimo daño, ¿no? Podemos confundir, podemos despreciar, podemos humillar, hacemos mucho daño a los otros, bueno, pues aprendamos y empecemos a vigilar nuestra palabra y si tenemos que estar todo el día callados, pues, o por lo menos parte del día callados, porque si no, no hay forma, pues empezamos a hablar menos, por ejemplo, lo que sea, pero sobre todo a tener esa vigilancia que identifica rápidamente cuando estás hablando de determinada forma en un determinado tono diciendo algunas cosas que están, qué resonancia hay en las cosas que haces o que dices y que aprendamos a descubrir qué resonancia hay, qué efecto, entonces, tanto, si no hacemos daño a los demás, ese daño no nos vendrá a nosotros, entonces, ese sería uno de los aspectos importantes, que cultivemos unas acciones tanto de cuerpo, de palabra e incluso unos estados mentales que no sean perjudiciales porque evitaremos muchos problemas, ¿ok? Luego también, pues, nos va a ayudar el empezar a proponernos o esforzarnos en cambiarnos a nosotros en vez de estar tan pendientes de cambiar a los demás, ya lo hemos intentado pero las cosas pues no funcionan, los demás no cambian, entonces, mejor que pongamos el énfasis en cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra forma de ver las cosas, cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿ok? Luego, también nos va a ayudar el controlar nuestra mente y controlar nuestros sentidos, no tener tantas, no dejarnos llevar tanto por el apego, no dejarnos llevar tanto por los deseos, pues eso también nos va a ayudar porque nuestra mente, el deseo por sí mismo es insaciable, ¿sí o no? Entonces, si tenemos un deseo muy fuerte o un apego muy fuerte, pues lógicamente vamos a estar siempre queriendo nutrirlo y todo lo que lo obstaculice esa nutrición o esa satisfacción del deseo es un obstáculo, lo vamos a vivir como tal, ¿sí o no? Entonces, si simplificamos nuestra vida también vamos a simplificar nuestros problemas, ¿no? Entonces, pues eso es algo también que nos va a ayudar, ¿no? También nos va a ayudar el ser mucho más flexibles, ¿no? El sabernos adaptar, el saber fluir, ¿no? Porque si queremos que las cosas siempre no podemos controlar realmente, no podemos controlar nuestra mente que esperamos de controlar a los demás, ¿no? Empecemos realmente a controlar nuestra mente, pero no estar tan, las cosas no van a salir jamás o siempre como deseamos, las cosas no van a ser perfectas ni van, ni podemos estar siempre en circunstancias idílicas porque lo externo no tiene esa capacidad, el que podamos, es preferible, es, vamos a tener más éxitos y somos nosotros los que nos vamos adaptando, aceptando, las circunstancias y generando una mente de satisfacción independiente de las circunstancias en las que nos encontremos, ¿no? No solamente que podamos sentirnos bien cuando todo a nuestro alrededor esté a gusto, sino que realmente logremos tener esa mente de que, bueno, pues saber valorar lo que tenemos y adaptarnos a cualquier circunstancia porque es que no queda otra, ¿sí o no? Si no, vamos a estar siempre en lucha y en lucha además acabando derrotados porque nunca las circunstancias van a ser lo suficientemente perfectas como para estar a gusto porque el estar a gusto no depende de las circunstancias, sino depende de algo dentro de nosotros, ¿sí o no? Luego también nos va a ayudar el recordar que nadie es perfecto, ¿eh? Entonces, no esperemos que la gente no tenga, yo que sé, vaya siempre a actuar como a ti te gusta, ¿eh? Nosotros tampoco lo somos, el comprender que nosotros tampoco somos perfectos pues nos ayuda a aceptar también a los otros, ¿no? Entonces, pues bueno, aprendamos también y en algunos de estos versos realmente nos va a ayudar mucho el aprender pues a perdonar al otro, ¿eh? Aprender también a aceptar pues bueno, que no hacen las cosas bien como nosotros tampoco la sabemos hacer bien, ¿sí o no? También hacemos daño a los demás, ¿no? Entonces, en vez de guardar ese resentimiento y ese daño que nos han podido hacer a lo mejor hace 15, 20, 30 años a veces, ¿sí o no? Hace un montón de tiempo, pues bueno, soltarlo porque la otra persona nos ha dañado una vez o dos o tres o cinco pero ¿cuántas veces lo hemos reproducido en nuestra mente? Un montón, ¿sí o no? Y todo ese daño ¿a quién le corresponde? El otro solo lo hizo cinco o seis veces pero nosotros lo hemos reproducido mentalmente ¿cuántas? Muchísimas veces, ¿no? Entonces, el aprender a soltar, el aprender a perdonar, el aceptar que bueno, que el otro pues tampoco también tiene defectos exactamente igual que tú y entonces, pues bueno, aceptarlo tal cual, por otro lado, saber que si no hubiéramos creado el karma, el otro no nos hubiera hecho el daño, ¿no? Pero entonces, si nos adiestramos en esto, pues podremos empezar a eso, a no guardar todos esos rencores, esos daños que tenemos en nuestro corazón, ¿ok? Luego también nos va a ayudar el tener una perspectiva más amplia, no estar mirando solamente nuestros problemas, sino realmente pues darnos cuenta de que todos los seres están sufriendo mucho y además en circunstancias mucho peor, ¿no? Mucho más graves que nosotros mismos. Cuando abrimos nuestro corazón a otros, los ojos a los demás, pues realmente nuestros problemas se quedan mucho más pequeños, porque en comparación con los de los demás no son tanto, ¿ok? También nos va a ayudar el darnos cuenta de que todo cambia, de que todo es transitorio, de que todo es impermanente, que las cosas no van, por negras que parezcan, por inamovibles que parezcan, están cambiando. Igual que en el pasado hemos tenido circunstancias en las que un problema nos ha parecido como una roca muy muy densa, pero sin embargo, hoy por hoy pues ya se ha quedado casi en el olvido, ¿sí o no? Bueno, pues exactamente igual cuando volvamos a caer en una situación similar, recordarlo y entonces simplemente, pues bueno, dejar pasar la situación y irá cambiando, ¿ok? O por lo menos saber eso, que hay una luz en la oscuridad, que hay una luz, que no es tan denso como lo estamos viendo y que hay más de una respuesta en lo que, en los problemas que estamos viendo, a veces te ves, a veces parece que no hay salida, ¿sí o no? parece que todo es y eso es mucho más sofocante cuando parece que que no hay salida, bueno, pues estamos equivocados, hay salida, ¿no? Hay más de una forma de ver la misma situación, hay más de una respuesta, se trata de poder abrir los ojos y ver dónde están esas salidas, ¿ok? Y a ver, ¿qué más? Hábitos saludables que nos pueden ayudar, pues como Guesela, el lama de aquí siempre nos está diciendo y bueno, y todos los maestros, ¿no? Estar menos pendiente de las faltas de los demás y más pendiente de sus cualidades, ¿eh? En vez de estar tan pendiente de tus cualidades y olvidar tus faltas, ¿no? Entonces, cambiar ese hábito, daros cuenta de lo fácil que es realmente reconocer las cosas negativas de los demás, ¿no? Las nuestras nos cuesta mucho reconocerla, todos los demás saben cuáles son nuestras faltas, pero nosotros estamos ciegos a ello, entonces, identifiquemos también ese hábito que tenemos de enseguida ver los puntos débiles de otro o las cosas negativas de los otros, ¿no? Entonces, cuando identifiquemos eso, intentemos por lo menos compensarlo con alguna cualidad, ¿vale? y empezar y empezar a cambiar ese hábito de, vale, están ahí esas faltas, pero empecemos a fijarnos también en sus cualidades y aunque las faltas sigan ahí, si empezamos a fijarnos en las cualidades de los demás, las faltas empiezan a estar un poco más como de telón de fondo, como algo más difuminada, ¿sí o no? Es justo lo opuesto a cuando el enamoramiento, por ejemplo, en el enamoramiento solo ves cualidades, ¿sí o no? Solo ves cosas maravillosas, no ves los aspectos negativos de la persona, ¿no? Luego, al poco rato lo ves, ¿no? Cuando ya te casas, pero ya la cosa ya se ha liado demasiado, te has esperado demasiado a ver esos otros aspectos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de empezar a desarrollar esa actitud de fijarte en las cosas buenas de los demás, y si nos fijamos en las cosas buenas y es un ejercicio mental que cuando aparece que cuando te sorprendes que estás ya, te has quedado en algo negativo del otro, ok, déjalo pasar, no lo alimentes, porque ¿cómo coge fuerza? Pues porque estamos haciendo un monólogo, estamos haciendo una conversación solo y muchísimas veces en compañía de otros, ¿no? Nos ponemos a alimentarlo más hablando con unos y con otros, ¿vale? Entonces, bueno, cuando descubramos eso, pues para ese hábito y simplemente ten tus ojos abiertos, tu corazón abierto para intentar ver algo bueno de esa persona y si vamos viendo, cultivando ese hábito de ver los aspectos positivos de los otros, los negativos seguirán estando, pero ya no tienen esa fuerza, ¿no? como la actitud que tienes pues con alguien querido, con alguien querido pues también tiene defectos, ¿sí o no? Pero sin embargo de lo que se los toleras, se los toleras porque le aprecias, bueno, pues exactamente igual con todos los demás, tienen sus defectos pero intentamos ver sus cualidades, entonces esos defectos los vamos a poder tolerar mucho mejor y no van a tener, no va a ser un impedimento que perturbe nuestra mente, ¿sí o no? Entonces es un hábito muy saludable. Luego también el pues el apreciar lo que tenemos realmente, ¿no? Y valorar pues las cosas que funcionan bien en nuestra vida, ¿no? También cultivar ese hábito de descubrir las buenas cualidades que hay en nosotros porque eso nos va a permitir descubrir las buenas cualidades que hay en otros, ¿ok? Luego también nos puede ayudar el recordar que todo puede empeorar por grave que pueda ser un problema porque sepamos no solo que puede va a empeorar, tengámoslo es verdad, ¿sí o no? Es seguro que las cosas van a ir a peor, entonces, pues bueno, que nos dejen como estamos, como aquel que dice, ¿sí o no? Porque parece que es un drama, es tan terrible lo que estamos pasando y sinceramente si supiéramos la que se avecina veríamos que no es que no es tan grave y que bueno, pues que es mucho más no sé, que las cosas no son tan tan negras, tan negativas, tan dramáticas como las que estamos viviendo y que sobre todo esas circunstancias realmente nos pueden ayudar a despertar, básicamente. Si no tuviéramos problemas, es imposible no tener problemas, pero desde luego si no fuéramos conscientes, si no tuviéramos, si de vez en cuando no recibiéramos alguna ayudita para despertarnos, pues jamás nos pondríamos a esforzarnos en transformar nuestra mente y en curarnos, ¿sí o no? ¿Cuándo vamos al médico? Pues cuando las cosas ya no queda otro remedio, ¿no? Que estás viendo que hay algo que no funciona, pues es que lo sepamos o no, hay muchas cosas que no funcionan en nuestra vida y muchas cosas que van a empeorar todavía, pero si no nos esforzamos, si no reconocemos nuestra situación de gravedad, nuestra situación de enfermedad, por así decirlo, los venenos que hay en nuestra mente, pues nunca vamos a hacer nada por cambiarlos, ¿sí o no? Entonces, los problemas nos ayudan a descubrir las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que mejorar, las cosas que sobran y que ya las tenemos que quitar de nuestra vida y las cosas que faltan y que tenemos que ir cultivando, ¿sí o no? Entonces, desde esa perspectiva, si vamos mirándolo de diferentes ángulos, pues podremos llegar a desarrollar, como dice la mazoparrinpoche, esa actitud de disfrutar de los problemas como si fueran helados en un día caluroso, ¿eh? todavía queda mucho hasta que podamos tener esa actitud, pero no es imposible, no es imposible y es algo que si nos vamos familiarizando lo podremos, podremos ir lográndolo y sobre todo siendo mucho más independiente de las circunstancias, ¿no? No estar tan, poder mantener como una mente feliz y apacible independientemente de que todo en nuestra vida sea un caos, ¿ok? Entonces, básicamente, pues con esto concluyo el tema de los problemas, no concluimos con los problemas, que ya os dije que no era el objetivo de este curso, entonces, si hay algún comentario, alguna cosa que queráis hacer respecto a lo que ha salido hoy o alguna cosa durante todo este tiempo, ¿sí? ¿Sí? pues no te preocupes que seguramente no, no te apures, no te apures. ¿Alguna otra comentario? Sí, has dicho hace un momento que uno de los ejercicios sería fijarse más en lo que los demás, en las actitudes buenas de los demás y no en las malas y al contrario con nosotros. Pero yo me pregunto que si ves cosas malas que igual son mejorables en la otra persona, ya sea para ti o para otros, para que no haga daño a otros, claro, yo creo que a lo mejor se debería de, de alguna manera tienes que recargarlo enseñándole o diciéndoselo. Ahí, ahí, ahí estaríamos un poco incumpliendo eso. Básicamente lo que me dices es de, o sea, que sería conveniente que si el otro está actuando mal se lo hagamos ver, claro, ¿no? Claro, claro, es decir, ahí te das cuenta y está haciendo daño a ti, vaya, a lo mejor tú en ese ejercicio de aguantar lo malo pues igual lo soportas, pero claro, ya ves que también se lo está haciendo a otros que no tienen tus perspectivas ni tus enseñanzas o lo que sea y no tienen por qué sufrir, entonces, ¿qué haces? ¿Luchas? ¿Lo dices? En la vida a veces hay que luchar o aguantar, ¿qué hacen? Como decía antes, especialmente cuando el bienestar de otros está en juego, por supuesto, hay que defender el bienestar de la mayoría, por supuesto, es decir, claro que si una persona pues está, primero, también partamos de la base de que es muy difícil, o sea, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de que el otro acepte un consejo o de que le podamos ayudar a otro a ver algo y modificar en algo su conducta, suele ser bastante limitada, depende mucho de la relación que tengamos con la persona el que podamos ejercer una influencia positiva al otro, ¿sí o no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego, también incluso planteémonos para tener una influencia positiva al otro no necesariamente siempre es con palabras, a veces las palabras suelen ser una barrera, muchas veces es más bien el ejemplo lo que hace que la otra persona se abra, ¿sí o no? Y teniendo todo eso en cuenta, por supuesto que claro que cuando una persona está actuando de forma que perjudique a otros o incluso que se esté perjudicando a sí misma, pues por supuesto que en la medida en la que podamos hay que evitar eso e incluso hacia nosotros mismos aquí estamos hablando de ir cultivando una actitud, ¿vale? Estamos intentando de cultivar una actitud que la actitud que estamos intentando cultivar no es la de el aguantar, no estamos intentando cultivar esa actitud de aguantar o de la pasividad, no, estamos intentando cultivar una actitud de 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 minar, de dinamitar la actitud egocéntrica, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que efectivamente si alguien y que tenemos que reconocer nuestros límites, tenemos que reconocer nuestra capacidad y por supuesto si alguien está, pues eso, perjudicándome y bueno, ya he probado todo lo que he podido con estos versos y con la transformación del pensamiento, pero se me va de las manos, ¿no? Entonces, por supuesto que uno puede comunicar con el otro o hablar incluso de forma enérgica con la otra persona para para que cada, para poner los límites que haya, que haga falta ponerlo, de lo que se trata es que a nivel interior la actitud no sea una actitud de que vaya tan libre como pueda de querer hacer daño al otro o de simplemente buscar el bienestar personal. Cuanto menos, cuanto más arraigado esté en nosotros realmente ese deseo de ayudar a otros y de trabajar porque todas estas versos especialmente son una medicina muy potente para el que quiere desarrollar la bodhichita y para el que quiere llegar a la iluminación para ayudar a otros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista esto es una medicina muy potente porque te ayuda a purificar, a cultivar amor, compasión y demás. Nosotros todavía quizás no estamos en la fase en la que podamos tomar tanta dosis, ¿no? Esa es la verdad, pero sí que vayamos aprendiendo a alinear nuestra vida, nuestra conducta con algunas de estas reflexiones. ¿Te resuelve algo? Sí. Es parte lo has contestado como más o menos parecía que tenía que resolver pero hay una cosa que has dicho la explicación y ya ahí me mareo. ¿Cuál es la diferencia entre aguantar y cultivarse? El aguantar tiene que ver con que estamos aguantando un enfado, ¿vale? El enfado está dentro. Aguantar tiene que ver con que hay resentimiento y hay enfado, ¿vale? Aquí no se trata de que haya resentimiento y enfado sino justamente de no permitir que el enfado surja. Y es muy... Es decir, no se trata de reprimir algo sino de servirnos de las situaciones para que eso no llegue ni siquiera a surgir. ¿Qué es diferente? Claro, es muy diferente eso que el aguantar. El aguantar no es... En el aguantar ya hay enfado. En el aguantar ya hay enfado. Lo expreses o no lo expreses. En tu corazón ya lo hay. Ya hay resentimiento. De lo que se trata es de que eso no llegue a surgir. ¿Eh? Michelle. Yo voy a decir gracias por estas enseñanzas porque vienen muy bien y muchos de ellos tienen sentido que no lo van a ver otras cosas que no. Y viene bien oír cuando viene todo eso si te insultan y esto y esto. La sabiduría del budismo que no pasa nada, que déjalo ir y es bueno escucharlo porque son cosas que todos los días se vienen muy bien. Claro. Por eso conviene, de verdad, es muy bonito si os la podéis leer cada día e incluso memorizar. Santiago Dalai Lama este año hablaba de eso, nos lo recomendaba memorizar esta oración porque luego la tienes muy presente y es más fácil. ¿Sí o no? Lo que aflores se llama malicia. O sea, si hay seres por la naturaleza malvada o se interpreta como una proyección de una experiencia propia a la que se manifiesta un ser como malvado. Es decir, la pregunta es si una persona ha purificado su mente y tiene un buen corazón, una mente compasiva, si para esa persona, si esa persona puede ver seres malvados, es que no he entendido. No, no, no. Si existe algún tipo de ser que por naturaleza sea malvada. Exacto, sí. Que habiendo, digamos, purificado los oscurecimientos, los engaños, la actitud egocéntrica, debajo de todo eso haya maldad. Vale. La pregunta la repito por los que están escuchando por internet, que si existen seres malvados por naturaleza, básicamente. Y bueno, tú además dices que si una vez has purificado tu mente y demás o la actitud egocéntrica, que si en naturaleza puede haber un ser malvado. No. La naturaleza, y esa es una de las cosas importantes a la hora de eso, de tratar con los demás, el recordar que la naturaleza de todos los seres es una naturaleza pura. Y cuando estamos hablando de naturaleza pura, es decir, no hay nada que exista inherentemente. La maldad, el engaño, la malicia, el egoísmo, es algo que lo hemos nutrido. No es algo que exista inherentemente en sí, es algo dependiente. ¿Sí o no? ¿Y de qué depende? Básicamente de una concepción errónea. Por eso el último verso nos habla de percibir las cosas como ilusorias, porque ¿de qué depende todos esos engaños y demás? De la ignorancia que se aferra a la propia existencia, básicamente. Entonces, en base a esa concepción errónea surge la actitud egocéntrica y surgen el resto de los engaños, ¿no? Entonces, precisamente, como no existen inherentemente, es posible erradicarlos, porque todo es dependiente. Por lo tanto, claro que en uno no existe de forma natural malvado. Cuando se dice malvados por naturaleza, que estamos hablando de, que decir, a un nivel relativo, se está hablando no que la naturaleza de los seres sea malvada, ¿no? Alguien llega a tener esa naturaleza malvada a nivel relativo porque ha cultivado, porque es muy egoísta, porque tiene malicia, porque tiene mucho enfado, por lo que quiera que sea. Pero eso, aunque sea su naturaleza relativa, no significa que su naturaleza última sea malvada. ¿Alguna cosilla más? Bueno, nada, probablemente creo que el próximo martes ya vendrá Gesela a dar las enseñanzas. Viene este sábado, tenemos, le vamos a recibir y entonces, pues nada, gracias a todos por esta oportunidad de compartir algo y espero que haya servido y si las cosas que no estén de acuerdo a la palabra del Buda, pues que se queden aquí y nos las llevéis a casa. Vale, vamos a dedicar en la página 36 que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la Bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todo poderoso, Chen Resit en Shin Yadso te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Mayunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Ok, buenas noches.